¿Qué se siente cuando se sube el azúcar? Los síntomas se manifiestan en forma de sudores fríos, aumento de la sed, convulsiones, letargos, náuseas, aumento de las ganas de orinar y debilidad generalizada. Ante un episodio de hiperglucemia, debes relajarte y no asustarte. ¿Cuándo se considera que se tiene prediabetes? Análisis de azúcar en sangre en ayunas. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas por debajo de 100 mg por decilitro, mg barra DL 5,6 milimoles por litro mol barra L, se considera normal. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 mg barra DL, 5,6 a 7 mol barra L, se considera prediabetes. ¿Qué pasa si un diabético tiene más de 300 de azúcar? Cuando la glucosa en sangre es demasiada baja, inferior a 70 mg barra DL, puede llegar incluso a las convulsiones y al coma. Una hiperglucemia es un aumento excesivo de la cantidad de azúcar que tienes en la sangre. Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg barra DL. ¿Qué tan grave es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 puede originar complicaciones graves en tu salud. Además de la muerte, la diabetes conlleva complicaciones muy graves que afectan a la calidad de vida de las personas. Ceguera, infarto cardíaco, derrame cerebral, insuficiencia renal o amputaciones parciales. ¿Cuánto tiempo puede durar una insulina fuera del refrigerador? Los productos de insulina contenidos en frascos o cartuchos suministrados por los fabricantes, abiertos o sin abrir, pueden estar sin refrigeración a una temperatura entre 59F y 86F por un periodo de 28 días como máximo y continuar actuando. ¿Qué debe desayunar, comer y cenar un diabético? Plan semanal. Menú de 1500 calorías, descargar en formato PDF, desayuno. Cena, sábado, leche 200 cc, pan 40 g, aceite media mañana, fruta 1 pieza. Espinacas 200 g, pescado 100 g, patata vapor 100 g, fruta 1 pieza. Domingo, leche 200 cc, pan 40 g, aceite media mañana, fruta 1 pieza. Alcachofa 150 g, pollo 100 g, fruta 1 pieza, pan 40 g. ¿Qué alimentos suben la glucosa rápidamente? Los alimentos que mayor índice glucémico tienen son, almidón de maíz, mandioca, pan blanco, harina de trigo refinada, azúcar, miel, fideos, mermeladas, dulce de leche, dulce de membrillo y batata. ¿Qué frutas y verduras puede comer un diabético tipo 2? Aquí hay una lista de 15 frutas saludables que ayudarán a cualquier paciente diabético a controlar el azúcar en la sangre en el cuerpo. Naranja. Arándano. Fruta de la pasión. Sandía. Manzana. Kiwi. Granada. Guayaba. ¿Qué tipo de jugos pueden tomar los diabéticos? 8 jugos contra la diabetes. 1 jugo de col, rábano y limones. 2 jugo de lima. 3 jugo de vainita y col. 4 jugo de toronja, nopal, piña y apio. 5 jugo de nopal, calabacita y sábila. 6 jugo de tunas y apio. 7 jugo de perejil y guayaba. 8 jugo de cerezas y piña. ¿Cuál es el mejor medicamento para la diabetes tipo 2? Metformina, glucopaje, glumesa, otros. Generalmente, la metformina es el primer medicamento que se receta para la diabetes de tipo 2.